En este video, youtubers me dirán que hacer por 24 horas, empezando por este youtuber de aquí. Vamos a ponerle play. ¿Qué pasa, Yankee? ¡Ah, es Ricky Limón! Lo que te voy a retar a hacer es que vueles a Vancouver, vayas al bosque más lejano de toda la ciudad y te enfrentes a un duelo a muerte con un oso grizzly. Después de que lo hagas, te vas a traer la carne y el grizzly te van a comer. ¡Ay, Dios! Primero agarro un avión y me voy a Vancouver. Cuando llego a Vancouver, me voy al bosque más lejano de la sociedad. Llego al bosque y me sorprendo al ver tres osos. Le hago un uppercut al primer oso, lo agarro en el aire y lo lanzo al suelo. Luego el segundo oso intenta atacarme, pero le meto una patada que lo manda a volar. Voy con el último oso, pero se desaparece en mi presencia. Agarro un poco de su carne y me regreso a México. Amigos, acabo de llegar de Vancouver, le partí a su madre ese oso pendejo y aquí tengo su carne. Espera. ¿Por qué sigue aquí el video de Ricky Limón? A ver, vamos a ponerle play. No, siento muy pasado eso, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente video. Aquí tenemos el video. Ah, miren, es mi hermano Caín. Vamos a ver qué tiene que decir. Hola, hermanito Yankee. Es mi turno de decirte qué es lo que tienes que hacer. Y quiero que vayas y le robes su placa de 10 millones a Fede. Así es que corre. ¿Tengo que ir a robarle la placa de 10 millones a Fede? Ok, esa no está tan difícil. Nada más que no me puede ver. Así que vamos por su placa. Vamos a ver la cosa de Fede, le voy a robar su placa. Él está aquí así que no me voy a apoyar. Aquí está la placa. No lo pensé bien. Esta cosa está pesadísima. Voy a tomar la placa. Ya no me voy a robar. Así que Fede, me voy a robar. ¿Dónde vas? A mi casa. ¿Pensas que yo te digo las cámaras de seguridad? Perdón, bro. Las últimas que entres, tienes que hacerme una ruida, ¿verdad? Porque si escuchas desde el cuarto. Lo tomaré en cuenta. Te voy a traer un video, ¿no? Sí. Te tenía que robar la placa porque un youtuber me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? Caín Guzmán. Bueno, bro. Gracias por la broma. La próxima tenés que ser un poco más despistado, ¿sí? No, menos despistado. Ah, claro. Bueno, chao. ¿Tienes que ser la mamá? Sí. Ah, bueno. Chao. Chao. Vamos a ver el siguiente video. A ver, vamos a darle play. Hola, Yankee. Acá tu persona favorita, o sea, yo. Yankee, te reto a que te vistas de payaso y actúes como un payaso por 24 horas. ¿Tengo que vestirme como un payaso por 24 horas? No sé por qué estoy haciendo este video. Acabo de ver el video de Fede, pero hay otro video que tengo que ver antes de eso, que es este de aquí. Mira, es Teo. Vamos a ver qué tienen que decir. ¿Qué onda, bebé? Lote, bueno, el reto que te pongo yo, me enteré que Fede te había dicho que te vistas de payaso. Fede ya les dijo. Así que quiero que salas a la calle y le hagas bromas a las personas vestido de payaso. Ahora tengo que salir a la calle y disfrutado como payaso, pero no nomás eso, sino hacer broma en la calle como un payaso. Voy a quedar como un payaso, literalmente. Me va a dar mucha pena. Amigos, soy un payaso. Amigos, estamos aquí en Coyoacán, donde voy a estar haciendo bromas en la calle vestido como payaso. Tengo algunas bromas en mente, como llegar con gente y contarles chistes muy malos y obligarlos a reírse. O darles animales de globos que no salen bien a gente con desconocía. Ya no voy a decir nada y les voy a dejar a ustedes ver las bromas. Chao. ¿Cómo? Sí, obvio. De nada. ¿Te puedo contar un chiste? ¿Qué le dice Batman a Robin para que se suba al batimóvil? Súbate al batimóvil, Robin. ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué Shrek ya no deja a Fiona trabajar en la tienda de abarrotes? Porque es muy Fiona. ¿Por qué no te ríes? ¿Qué es eso de ahí? Estaba aquí grabando bromas con el payaso y me encontré a algunos fans que quieren saludar al video. ¿Quién decía algo al video? ¡Dale like! Bien, 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 todos bien. ¿Cómo? Saludando a los 50 millones. Sí, y a mí a los 4 millones, ¿sí o no? Sí, sí, suscríbanse chicos. Y ya queremos conocer a Alfa. ¿Quieres una foto? De una. Ando vestido así porque estoy grabando un video, por eso. Hola. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tiene cinco dedos y no es su pie? Mi pie. Mi pie. Yo no tomo. ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un volcán? El terremoto entusia y el volcán lava. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Solo es hacer serpientes como ese. Ok. Los pueden usar también como espadas. Ahí voy, amigo, perdóname. Soy muy lento, nunca he hecho esto. Ten. Nada. ¿Quieres uno? ¿Quieres alguna forma en específico? ¿Quieres alguna forma en específico? Una serpiente será. Un gusano. Estoy haciendo un globito. Ay, güey. Serpiente 3. Hola. Disculpa, ¿quieren un globo? No cobro ni nada, son gratis. Totalmente gratis. ¿Sí? ¿De qué quieres el globo? Un perrito. ¿Un qué? Un perrito. ¿Un perrito? Ok. ¿Está bien este color? ¿O quieres otro? Rosa. Rosa. Arre, pues. ¿Quieres un perro rosa? No importa que sea un perro salchicha. ¿Quieres un perro salchicha rosa? Va. Ven. Un perro salchicha rosa. De nada. Hasta luego. Después de hacer tantas bromas y pasar tanta pena en la calle, como que me empezó a dar un poco de hambre. Pero antes de comer, tengo que ver este video. Ah, miren. Es un video de carritos. Vamos a ver qué me tiene que decir. Jackie, mi reto es que todo el día tienes que comer cosas de color rosa. No puede ser otra cosa que no sea rosa. O sea, mucha suerte y quiero ver que cumplas mi reto. ¿En serio? ¿Solo puedo comer rosa? Lo bueno es que estoy preparado porque justo antes del video compré todas las cosas rosas que tenía que comprar. ¿Tenemos un jugo de toronja? Sí, amigos. Las toronjas son rosas. Sé que por fuera son naranjas, pero por dentro, vean. Son rosas. Así que no me pueden decir nada, ¿eh? También compré unas galletas rosas. Un chicle rosa. Jamón. El jamón es rosa. No es de madre lo que diga. Una gelatina rosa. Un anonino. Una chuleta rosa. Una lechita Santa Clara rosa. Y una salsa de como de frutos rojos que está muy rara. La verdad la compré nada más para probarla porque se ve exótica. Entonces vamos a probarla. Primero vamos a empezar con el jugo de toronja que está enorme. Pero bueno, vamos a empezar tomando de aquí. Ya está bueno. Ya está muy ácido. Ahora vamos con uno de los ingredientes principales del sándwich. Normalmente no me como el jamón hace solo. Sabe jamón. ¿No saben a quién sí le encanta el jamón? A él le fascina el jamón. Vean este jamón. Ya no es jamón. Vamos con la siguiente cosa. Es una gelatina rosa. Es una gelatina de guayaba. Nunca he probado esto, así que vamos a ver. Amigos, fuera de broma, a esta gelatina le doy un 9 de 10. Muy rica, muy, muy rica. Muchos de ustedes saben que es esto, es un darolino. Para los que no saben qué es esto y están viviendo debajo de una piedra, un darolino es como un yogur de fresa. Que cuando lo congelas es la cosa más rica del vino. Yo nunca he sido tan fóngel de darolino. Me gusta cuando está congelado. Pero así solo no está. No sé, como que sabe raro, o sea, no me gusta. Vamos con la siguiente cosa. Lechita de fresa de Santa Clara. Yo sé que también puede venir de otros colores, pero me da igual. Esta sí me encanta, pero o sea, mucho. Me encanta la lechita. O sea, espera. Espera, espera, espera. Qué rico, amigo. Yo no tomo mi leche. Ahora vamos con la toronca, que sí, es rosa. Me dan mucho en juego a partirlo y sacarlo, así que nomás con la cuchara le voy a intentar sacar. ¿Por qué me viste, perro? No, 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 está tan bueno. Prefiero no comerme. Ahora sí, vamos a probar algo que quiero probar desde hace tiempo, que ya he probado, pero está muy bueno y es el chicle rosa. Para los que no saben cómo funciona, normalmente sacas una tira, bajas esto, cortas la tira y te lo comes. Pero como me gusta molestar a la gente, vamos a hacer algo que normalmente nadie hace. Yo les doy un 10. Ahora sí, vamos con lo que el Little Hermes más ha querido probar de todo esto, que son estas galletas que se ven muy, muy buenas. Ah, bueno. Vienen en un paquete gigante. Son como galletitas malvavisco, rosas, que vienen en una galleta de café. ¿Sabe buena? Está buena. Pensé que iban a estar mejores, pero honestamente no es tan tan bueno. Yo les doy un 7.7. No está mal. ¿Qué? ¿Acaso esperabas que te dijera algo como suscríbete y dale like? No, claro que no. Pero ya lo hiciste, ya lo hiciste, porque si no lo has hecho, el payaso, o sea, yo, va a ir por ti en la noche y te va a hacer así. En los pies. Y no te voy a dar la misma piedra. El siguiente producto es esta salsa que les digo que tengo muchas ganas de probar. Creo que tienen kiwi, raspberries, que son como, no sé, no sé cómo se llaman en español. Si tú sabes, ponlo en los comentarios. Odi, cállate. Esta es la salsa. Huele horrible. Aquí tenemos el trocito de carne al que le voy a poner una tantita salsa. Es chuleta. Sí, es rosa. ¡Luca! Como que ya no me dieron ganas de probarlo, pero bueno. Ah, con eso. Te lo doy un cero. Esto es la cosa más asquerosa, fea, catastrófica, putrefacta, estúpida, idiota, cara de mi... Estúpida. Salsa que he probado en mi... Es horrible. Y si el credor de esta salsa ya la está viendo, tu salsa es la cosa más c*** que he visto en que he probado en mi vida. Ya terminé de ver todos los videos que los youtubers me mandaron. Ya no hay más. Ya hasta aquí llegó el video. Pero hay un video más que es mío para ustedes, que es justamente este. Tiene que ser algo por mí. Se tienen que suscribir porque ya estamos a nada de 4 millones. Y recuerden también que tenemos fechas nuevas para el show del mundo de fe de Vijevani. Así que eso va a ser una f*** locura si no han comprado su boleto. Vayan ya. El link está en la descripción. Y los quiero mucho. Chao con... Chao con pedo. Chao con pedo.